Ahí fue, en isla ¿No soy yo? ¡Ale, super bien! ¡Ale, super bien! ¡Ale, super bien! ¿Ya habliste de un gatito? Tu equipo está en la zona segura ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Faltan once pilas! ¡Va una granada! ¡Batí a dos! ¡Ahí ya! ¡Batí a uno! ¡Batí a uno! ¡Bataron aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Sa9! ¿Qué es eso? ¡Luchae! ¡Amenazas en el área! ¡Cobre en la puerta! ¡Ese es el lugar de la chacha! ¡Suéltame caso! ¡Ese es el lugar de la chacha! ¡Suéltame caso! ¡Suéltame caso! ¡Ese es el lugar! ¡Hele, déjame! ¡Que guasón! ¡Dos muertos! ¡Dos muertos! ¡Dos muertos! ¡Dos muertos, citos! ¡Ven! ¡Unos avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Séltame en el área! En el caja de lado, en el caja de lado Arriba, arriba, arriba Bajan velas Bajan, bajan, acá No puedo, hermano ¿Qué es eso? Abajo tú, mi oso Bajan, bajan La zona segura está lejos de tu ubicación Lucha, abajo tú ya está Míralo, weón ¿Qué estoy viendo abajo eso? Qué cabrón, estábado Lucha, falta, falta, falta FALTA UNO, FALTA UNO, FALTA UNO, FALTA UNO Estoy corriendo No, 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 no No, no, no Perdí ¡No, no! Que le... Atrapamos el tan difícil, aunque le ha arpar a otro del piso suburban ¡V emp! ¡V rep! No le llaman... No le llaman... No, no le llaman... ...pasa, esto... El señorito... ...que peor al final... ...el peor al final... ...el final... ...el jurutor... ¿Qué? ...el perdido... ...jo al mapa... ...y que pasó... ...la son victorio... ...por fin... Ay, huevo, mandale al Alex, mandale al Alex.